Bueno, buena gente, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy toca superclásico del fútbol argentino. Así que acompáñenme, nos vamos a la bombonera ya, a la cobertura de la previa y el postpartido de uno de los encuentros más emblemáticos del mundo. Sin lugar a dudas, vamos. Bueno, gente, ahora sí, ya estamos yendo a la cancha de Boca, siendo las 10 y pico de la mañana. Se me hizo un poco tarde, como siempre. Qué cosa la impuntualidad. Es algo que llevo conmigo en la sangre. Bueno, gente, llegamos. Hay un sol que te parte la frente. Hola, Nacho. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Yo me olvidé las gafas. Qué pelotuda. No es el mejor sol para las fotos y me deprime. Sí, es un solazo. Buen sol. Hay un solazo. Pero vos decís que para las fotos. Está muy senital, pero es un solazo. Es ahora, antes de las dosis, si no. Peor después. Mucho peor. Me van a compensar. Bueno, Nacho recién me preguntó qué pensaba del partido. Yo dije que iba a ser un podrio. Yo creo que se juega mucho, ¿no? Bueno, obviamente River por poner los populares y Boca por tener como otra competición por ahí. Pero él quita responsabilidad de estar jugando un clásico de local. Y no sé la verdad que plantearán. Miro, yo creo que River si juega, con la cantidad de volantes que juega, siempre hace un equipo que le cuesta defender las bandas. Con Bambi le pasó mucho que en Zodía sobre todo y por derecha, por momentos, Simón sufrió mucho dos contra uno del extremo y del lateral. 4-4-2. ¿Ah, ya está confirmado? Yo acabo de llegar. No, confirmado no está, pero se maneja acá. ¿Era? Con lo cual, no juega a Ceballos. Bueno, Nacho, ¿no? ¿Has de sacar foto? Ah, te comprometí. Bueno, gente, estamos en la cabina ya con Esteban. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Bueno, Guilla está ahí en el celular. Concentrado, está muy concentrado. Y nos gusta el horario, ¿no? El horario es espectacular porque después te queda el resto del día. Ay, sí. Te queda el resto del día. Sí, 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 bueno. 5 y media de la tarde. Y para el hincha, para mí también está bueno, porque te levantás ansioso el día clásico y lo tenés ahí cerquita. Sí, corta bastante rápido. Para el futbolista no sé si es un poco incómodo porque almuerzan. No, para mí no. ¿12 del mediodía no meten un almuerzo? No, no. Lo llevás. Desayuno tarde, tipo... Desayuno abundante tarde. Exacto. Y puede ser. Sí, bueno, es un superclásico que se diferencia de los demás porque tiene como objetivos muy próximos en Boca, ¿no? Sí. O sea, lo agarra justo en el medio de las semifinales. Boca está pensando en el jueves. Es más importante. Y Boca está pensando en el jueves, pero bueno, tampoco deja de tener la responsabilidad jugando un clásico de local. No, y es una oportunidad buena para algunos jugadores que parecen, viste, medio sentenciados. Ramírez, medio sentenciado. Sí, sí. O para otros que quizás, aunque no sé, la verdad, Albirón suele sorprender, ¿Sabes qué? Miraba Chape, que Albirón no repite equipo desde principios de mayo. Sí. Fines de abril le gana Racing 3 a 1, que es cuando debuta el vínculo ahí medio de win. Lo pone a los corridos. Y lo repite contra Colo-Colo, que igual cambia el sistema, porque fue como con una línea de 5. Pero fue la última vez que repitió equipo. Nunca, nunca, nunca. En ese lanús bueno, no en el lanús malo, lo repetía siempre. Después nunca. Esto queda dicho antes del partido. Sí. La mitad de la cancha de Boca, rara. Hola, capetá. Hola, Diego. ¿Cómo va? ¿Están las formaciones? Sí, ya están las formaciones. Te van a gustar las formaciones. ¿Cómo? Saluda a la cámara. ¿Cómo va? ¿Por qué no viniste a la cancha de Racing 3 a 1 con nosotros? No, me tocó. Ah, no tocó. Fue como cada. Fue como cada. Pero te escuché. Formaciones raras, sí. Viene siendo un equipo que le cuesta convertir mucho. Sí, porque el otro día lo decía en un programa. De lo correcto a lo que te hace ganar en un partido, hay un paso. De lo correcto a lo decisivo, hay un paso. Vos podés hacer muchas cosas correctas en un partido, pero tenés que hacer dos o tres cosas decisivas. Total. Separar un palo, una gambeta en el tres cuarto de cancha. Todas las definiciones que llegan ahí a tres cuartos son forzados. Un centro para un cabezazo, no hay una pared, no hay una gambeta, no hay alguna improvisación del jugador. No por un partido contra Palmeiras, sino en los últimos diez partidos. Che, gambes, ¿te ponías nervioso días como hoy o te encantaba? Sentí una adrenalina especial. No era nervio, pero sí una cosa de exceso de responsabilidad. Pero ya era, ya convivís con eso y es como que entrás en un personaje. No racionalizás todo lo que pasa, pero sí, está bueno. A mí me encantaba por eso. Bueno, gente, estamos en el campo de juego un ratito. Ya se viene el partido. ¿Cuánto falta para que me dé partido? 26 minutos. 26 minutos. ¡Hola, China! ¡Ay, se pone nerviosa con las cámaras ella! ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás ansiosa? No. La cancha está como tranquila, ¿no te da esa sensación? Sí, pero ¿por qué? No, no es Hermiez. Para mí porque están como exhaustos de la Copa. Estamos tranquilos porque el jueves es importante. ¿Te gusta el equipo? Sí, me gusta. Es para Benedetto. ¿Dos goles va a ser? No sé si dos, pero dos cero vamos a ganar. ¡A la boca! Quiero contar que la China en el primer entrenamiento que vino... No, 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 pará. Hace un montón de entrenados. Hace mucho de los dragos y le dije, amiga, ojo que hace mucho de los entrenados. Germelo duro. Germelo duro. Germelo duro. Y descubrí todos los descuentos. Bueno, gente, ya se viene el superclásico, ¿eh? Faltan minutos nada más. Así está la cancha de Boca. Impresionante. Bueno, gente, ahora si estamos llegando a la cabina, vamos un ratito abajo a vivir los últimos segundos, un poquito entrará en calor. Se siente muy raro no hacer campo de juego, realmente. Y ya nos vamos a la cabina, donde seguramente seamos muchos. Hola, Marce. Hola, ¿cómo te vas? ¿Has ido a mi blog? ¿Pero cómo te vas? Bien. Esto parece de cabecera, ¿no? Con él. Hay de programas y de todo. ¿Cómo te producir? Dale, bueno, a ver, corbata. Bueno, ¿qué te parece que el boxe se va a ver? Me parece más lógico que lo que venía utilizando los partidos anteriores. Sí me sorprendió la presencia de Herrera en el lateral, porque no venía jugando y porque él había apostado mucho por Simón. Y sobre todo la ausencia de Enzo Díaz. Creo que hay que ver cómo se posicionan. Pero bueno, 22 defensas en 44 partidos. Este año, por lo tanto, es algo habitual que cambie en el fondo. Y después también en el campo es lógico, es el equipo lógico. Hay algo que se naturaliza y que no, que la verdad que lo van a hacer. Después hay un concepto muy difícil. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Claro, gracias. Por eso creo que vuelve a pasar Spires. De la manera que el jugador deseaba, o sea, es el concepto de todo, le da la posibilidad a pasar Spires que nos pueda... Desde el partido de Ninta. Claro. No juega ninguno de los seis partidos. En cierto punto, no es el único que a River me parece. Pero sí me parece que hoy en día no sabés qué pesa más. En el River campeón sabés que pesaba más esa capacidad que tenía el equipo para... Que dominaba. De ser avanzante, de consumir un interno subvolante, que tenía mucha situación en el gol. Pero hoy River es uno de los equipos con más situaciones de la viva o de la viva. Sí, sí, sí. Es un equipo más endeble, menos seguro. Alguna baja de individual y de atención y de seguridad del futbolista. Hay modelistas que no tienen tanta confianza como antes y además el cambio de equipo de local al final. Que me dio un video y lo venía un video de la decisión. No, la decisión es terrible. Sí, y si contesto para Argentina son 14. Yo creo que hoy es fundamental para mí. Ganar es un alivio, una tranquilidad a un futuro para el cierre del año y perder es un buen más. ¿Te sorprende de dos al final? No juegues a todos los sujetos. Es una acción correcta, sabiendo que el juego de Boca se juega todo. Discutíamos en el programa si se firmaba perder hoy el hincha de Boca y que Boca clasifica a la final. Y si el hincha de River continuaba perder hoy, que Boca pierda, yo creo que lo importante es que juegue para Boca y el último. Sí me sorprendió Blondel de ocho. ¿Cómo lo corta, no? Sí, Blondel de ocho y Buyao del medio de Becranche. Yo te digo que no sé si es de ocho o a la víncula. Claro, de extremo. O más de Winters. Sí, sí. Sobre todo si juega con tres y Buyao del más adelantado, que River tiene cinco jugadores ahí. Claro, pero mira, yo creo que ahí a ver, me parece, no sé, por ahí el Miriam lo planteó un poco para igualar de la mitad de la cancha. Que es un River que es un River la celota no mide el unido, que se reconoce que cuando junta su volante, que tiene un interno, creo que puede más allá de la pérdida de Beltrán, generar el riesgo de desbordar a los rivales. Desbordar a los rivales. Pero es un lujo que suele subir por las bandas. Porque Barco, porque Nacho, porque Filió, que está en sí, no pueden tener esos regresos tan continuos que te permitan ayudar a los rivales. por un 8 o por un volante por izquierda ya no hace, en los últimos años de Gallardo me parece que ahí va a estar un poquito la partida que debe decir, a ver si yo te gano más el número por la banda o me lo ganas más por dentro porque imagino que también eso es lo que van a querer se autorizan los entrenadores hoy es un partido igual, no sé cuánto pensás vos, que para mí al Miró me dice no, pero no, 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 es lo que digo que gana el jueves y juega la final de la copia de ganadores tiene que priorizar eso pero yo creo que también hay que ver que de dónde queda la pregunta aburrida con River sí, sí pero Boca y River tiene planteles para jugar con dos equipos ¿no me sorprendería que Chacrillo se haga dos, que está aburrido claro, que no sea el partido de altura igual para los últimos superclásicos jugaron mal los dos de año pasado y donde está venido bastante aburrido, es decir, sería la tónica habitual Chacrillo de River tiene que ser sacado el partido está mucho más obligado, tiene un peso encima que Boca no tiene, Boca puede jugar el partido con su pleno, así que tiene que que está el partido con la obligación hacerse cargo de salir al campo gracias Juan no, porque ya la música ya no, están por arrancar arrancamos bueno gente, ya empieza el partido están los futbolistas por salir a la cancha como siempre acá no tenemos mucha noción porque estamos en una pecera creo que está se está viendo afuera pero es impresionante el recibimiento que viene uno de los partidos más lindos del mundo es un superclásico un placer saludarlos ya como decían ustedes con los once en cancha será debut de un superclásico para Blondel, Valdés Buyaude y Hanson el resto a lo largo del partido vamos a ir comentando las distintas experiencias que ha tenido cada uno de los titulares en EIC bueno gente, como siempre hay momento para una pizarrita nada, me quedé con ganas de decir esto viendo el partido de nuevo a ver cómo se ve ahí bueno, para comentar un poquito me parece sobre todo el primer tiempo porque ya el segundo se rompe mucho con los cambios y me parece que lo que por ahí más vale la pena es empezar con el plan de partido inicial y partiendo de la base que River es un equipo que juega muy bien que con pelota siempre tiene esos encuentros que lo caracterizan y que si hay un equipo que me parece te hace pagar cualquier mala presión en Argentina ese equipo es River tranquilamente y bueno me parece que que eso pasó en el partido en el superclásico uno por ahí a mí me pasaba la previa enfocaba mucho el análisis en el daño que podía hacer Boca por las bandas y el daño que podía hacer River gracias a su juego interno porque me parece que ahí está como su máximo potencial por la movilidad que tienen por el talento la capacidad de resolución el cambio de ritmo o sea River para mí tiene medio que a pistas muy muy completos que pueden llevar el partido a jugar un ritmo muy alto que te pueden jugar a campo abierto que te pueden jugar en espacios reducidos que te pueden sostener posesiones pueden hacer todo más allá de que hoy no tienen a un centro delantero como Beltrán que está constantemente descubriendo espacios participando del juego me parece que Rondón hizo un muy buen partido pero la realidad es que River es un equipo que las malas presiones te las hace pagar y es un equipo que te hace correr atrás de la pelota que te cansa y bueno Boca me parece que falló en algo muy importante para intentar desactivar a este tipo de rivales que es presionar bien que parece una gilada pero no lo es River salió en ese 4-2-3-1 con mucha movilidad con la encina y atrás de Rondón con Nacho y Barco con la movilidad que los caracteriza con De La Cruz y Enzo más en la base sacando la pelota y Herrera sobre todo que pasaba pero me da la sensación ya de por sí si hay algo que me parece tiene Boca en sus suplentes y en sus potenciales que suele tener una muy buena delantera que en este costado Blondel y Ceballos han mostrado que tienen me parece una química más allá de las sociedades que uno puede hablar de lateral y extremo ya de por sí se nota que tienen cierta química y bueno ya me parece eso Almirón lo desactiva de entrada quizás un poco por un planteo un poco más conservador de pensar que quizás Blondel podía cumplir mejor este rol defensivo contra Casco que Ceballos pero bueno al mismo tiempo probablemente para Casco por características naturales no es lo mismo que lo encare Blondel a que lo encare Ceballos porque es lógico o sea Blondel es un muy buen lateral derecho con criterio con capacidad técnica que siempre su primer pensamiento cuando recibe la pelota es asociarse y que tiene ese olfato natural para el gol bueno Ceballos es otro tipo de jugador por algo es extremo por eso también Boca en cada pelota por lo menos parecía ya una normativa de Almirón o un plan de partido de tirar de ser muy directo me parece que la gran y que no puedo tener la pelota la gran falla es que tampoco supo cómo administrar la presión y yo por ahí mi análisis se lo enfoqué tanto en bueno creo que River puede tener problemas en las bandas y Boca puede tener problemas en el medio por la superioridad que la verdad no pensé yo pensé que Almirón iba de alguna manera a intentar emparejar la mitad de la cancha y me parece que no fue así o sea porque hay también hay maneras más naturales de intentar emparejar el medio cerrando bien bien manteniendo como este este carril este bloque bien 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 apretado bien cortito y cerrando bien a los extremos o qué sé yo incluso pudiendo jugar con algún lateral por dentro que eso Blondel lo hace muy bien Weygan lo ha podido hacer pero me parece no sé si le sale tan natural pero más allá de eso como que no se dio no se dio este tipo de partido y el resultado fue que Campuzano quedaba muy solo por momentos imagino también los centrales pidiéndole que tapara este pase y hundiéndose un poco más pero ni Ramírez ni Buyaude cerraban cuando la pelota venía de un lado y de otro por ahí quedaban atraídos por De La Cruz y por Enzo muchas veces y terminaba pasando esto terminaba pasando esto con Campuzano estando en inferioridad numérica acá y con Saracci no sabiendo si salir acá porque Herrera pasaba pero ni Blondel ni Hanson que evidentemente bueno Hanson me parece que no sé no terminó siendo ni una ni la otra y tiene un espíritu más delantero pero Blondel por encargarse de Casco que evidentemente era su asignación nunca terminaban cerrando esta parte esta parte central De La Cruz que es un jugador que te da un pase y te busca una pared que intenta romper Boca siempre tuvo inferioridad en esta zona porque por ahí quedaban atraídos acá y aparecía Lanzini aparecía Nacho aparecía Barco River es un equipo con mucha movilidad y a Weygan y a Saracci que era lógico que pudiera pasar porque son jugadores que rotan constantemente les quedaban lejos me parece que ahí Boca tuvo el gran problema sobre todo los primeros 20 minutos porque ya después desde la segunda pelota también me parece que en este momento en el que Boca llegaba tarde a presionar que era medio al principio le costó muchísimo recuperar la pelota a Boca y hacer pie en el partido Valentini River se terminaba chocando con Valentini pero literalmente tuvo un primer tiempo muy bueno y bueno y muchas veces pasaba esto como que terminaba terminó Boca me parece corriendo demasiado atrás de la pelota sin poder hacer pie pero bueno fueron los primeros 20 minutos ponerle que después terminó sobreviviendo y lo llevó más a un juego un poco más directo tuvo algunos centros para Benedetto algún pasaje de Saracci que se asoció bien con Hanson algunas peinadas de Blondel tuvo situaciones de todos modos y el gol llega en un momento quizás que el partido estaba parejo acá tenés la posición intermedia de los jugadores River claramente cargando todo su juego por dentro fíjate y a Boca le faltaban jugadores en esa zona mirá lo solo que estaba Campuzano Ramírez es como que no Ramírez con una posición bastante más adelantada sin cerrar no sé la presión me pareció como bastante improvisada y para un equipo que iba a jugar directo que no iba a cuidar tanto la pelota que no iba a poder descansar en la pelota lo más importante iba a ser la presión y River es un equipo que juega muy bien pero a mí me pareció que River puso un once natural fue lo que venía haciendo y el que desconcertó un poco fue Almirón con su planteo esa fue mi sensación después también entiendo que por el partido que tenía el jueves quizás quiera ser un partido un poco más conservador que no pasara tanto pero bueno River es un equipo que si no le jugás bien River es un equipo que te exige jugar partidos perfectos River es un equipo que te exige jugar partidos al 100 al 110% y me parece que desde el planteo inicial ya Boca entró con algunos errores no forzados que le impidieron plantear un partido así y River se lo hizo pagar y se fue al entretiempo con un gol de detalle con un gol en el que Rondón quiso correr si la termina desviando sí pero bueno con un gol que me parece también tiene que ver con cómo River por momentos te hace pasar mal los partidos y bueno y las posiciones intermedias dicen mucho también fijándome en las estadísticas River ganó muchos más duelos que eso también habla bastante del partido el partido son duelos también y River me parece que en ese sentido fue mejor pero bueno no la quería hacer larga me parece que fue un detalle clave y encima a ver también lo que te termina lo que te termina cambiando haciendo pensar también que Almirón tampoco estaba tan convencido de lo que hacía es que en el entretiempo desarmó todo sobre todo desarmó la mitad de la cancha y los futbolistas que entraron entraron porque primero porque sienten más natural ese puesto y porque son titulares juegan hace más tiempo juntos y porque individualmente generan otra amenaza pero la realidad es que más allá de como de esos golpes de efecto esos tres cambios en el entretiempo de Eki, Barco, Medina y el posterior de Cavani bueno no sé no dio la sensación de superioridad bueno nada igual quería comentar ese pedacito nada más de la presión para mostrar un poco para mí donde River realmente había hecho la diferencia después River se termina atentando un poco con los espacios que había acá a espaldas de los defensores y por ahí abusaban un poco de jugar en largo y eso termina un poco emparejando el partido pero me parece que acá fue donde Boca tuvo el problema que era esperable por eso como a mí un poco me desconcertó decir bueno me parece que sabemos todos que River tiene un potencial enorme acá y que te lo puede hacer pagar y River dijo te lo voy a hacer pagar y se lo hizo pagar pero bueno nada era comentar ese matiz ese detalle táctico de la presión que me pareció que era interesante bueno terminó el partido entre Boca y River ganó River cosa 0 Chape no me sorprende no me sorprende a vos no te gustaba el equipo no no me gustaba de entrar me tiraste algunos plenos que después se terminó un tanto sí yo soy más jugador ahorita no sé soy un poco más contemplativa hay algunos jugadores que ya viste cuando vienen en una mala racha difícil cambiar Ramírez, Valdez hay difícil también entiendo el jugador que dice flaco no me tenés en vuelta nunca no contás conmigo no confías en mí te tengo que salvar me tiras a la cancha para que te salve cuando tengo más que perder para ganar bueno también entiendo que eso está el frustrante y tener que cumplir con responsabilidades pero a mí Chape me llamó la atención lo hablábamos antes nos llamó la atención el medio camporato pero sobre todo que rime el mayor potencial que tienes en la mitad de la cancha y pucha lo que se lo manda mal, mal de la cruz no lo agarraron nunca y para mí ese es el cerebro del equipo a Herrita no lo agarraron nunca en la solida en la profundidad no pero yo digo con el de Campo se llama solida meterse porque Rondón es un 9 que los centrales te invitan a que le pongan el 5 por delante por eso se metió a mucha Can Cruciano y Ramí y Guillaume podían ahí en la mitad de la cancha tomar ese lugar yo no sé que jugo yo creo que muchos jugadores blondes no sé si ir con Delacruz por dentro si cerrar con barcos si ir con casco nunca no tuvo la pelota la verdad que en el primer tiempo Boca no tuvo la pelota y después también lo comenzó la atención al mirón es que no pescás a eso y en el segundo equipo pusieron tres cambios de movida con diciendo no tenés convulsiones no o sea puso un equipo casi que por descarte y cuando vino la mala puso jugadores que ya estaban cansados para que lo salven era imposible tuve una reacción ¿cuánto? ¿100 minutos? 10 minutos bueno fina la de gol anulado acaban fina pero está me parece no me gustó la salida de Rondón tenemos que ir al aire no me gustó la salida de Rondón frenó al equipo porque tenía los centrales fijados y después lo ganan igual pero raro pero gran partido de Enzo Pérez gran partido de Pablo Díaz Pablo Díaz de La Cruz Herrera me gustó un minuto de barco y barco en el final bien y hay alguien más que Rondón lo dijimos cuando viene bueno vamos bueno cambiamos de locación estamos en la cabina ya no queda nadie en la cabina pero es post partido sigue siendo post partido sí sigue siendo post partido nos quedamos recién hablando un poquito de perfecto Ruzo nos está diciendo lo puedo decir lo estoy diciendo Ruzo me está rompiendo los huevos en este momento pero bueno decíamos un poco que no pudo tener la pelota en el primer tiempo que fue directo Blondel peinó dos para Benedetto creo que al límite de los hay una Benedetto intenta gambeter al arquero pero fueron las más claras de Boca y después para el segundo tiempo Chape hay algo que sucede en la mayoría de los partidos de Boca que le cuesta mucho convertir que suele tener jugadas muy forzadas que al mirón termina partiendo el equipo sí terminó con cuatro delanteros siempre terminó cuatro delanteros dos volantes y barco volvió a jugar de tres después de cuánto desde que está al mirón juega de medio volante muchísimo tiempo y Aliendro corrigió ahí esa posición por delante del nueve y después ya sí River terminó con cinco con cinco defensores puso a Funemori porque había dos nueve para que sobre un central sí no lo terminó incomodando no, no lo incomodó barco jugó unos minutos finales tremendos me parece que en líneas generales es justo el triunfo yo creo que ganó con justicia yo creo que vino a ganar mientras Boca vino a ver qué pasaba y cuando se puso en ventaja Boca quiso llegar vivo al jueves rápido o antes de lo esperado se encontró en desventaja y después tiró todo por la borda lo que había conseguido no, no tuvo tenemos que volver al aire pero coincidimos en que me cuesta bueno gente está llegando a su final esta cobertura son las cinco y media de la tarde chapa ¿qué hora llegaste? a las diez y media diez y cuarenta tengo tenés varias horas encima si podemos hacer un breve para mí resumen de lo que fue este superclásico una formación algo extraña en la previa de Almirón un partido que me parece empezó más con River dominando y jugando un poco a lo que quería con Boca emparejándolo desde la segunda pelota desde el juego directo un gol de River que llega me parece en el momento justo para River porque estaba muy en ese momento para ese partido ya estaba muy parejo y ya si en el segundo tiempo Boca lo que Almirón había planteado en la primera mitad lo tiró y después le queda a River salió de una situación complicada incómoda aprovechó la posibilidad no tiene y Boca es final o sea si gana el jueves puede borrar esto rápido o de voto de voto porque si llega a poner el jueves se pone en duda todo para mí sí que hay jugadores técnicos si el jueves le va mal puede estar o muy cerca de todo o muy lejos de todo porque también Boca en la tabla anual no ha sumado demasiado no está cerca en este campeonato en Copa Argentina tiene algunos partidos por delante digamos puede estar muy cerca de todo pero todavía no tiene nada y me parece lo que tiene Chape a favor es que hoy no mostró las verdaderas cartas con las que supo jugar el jueves pasado tiene como ese changui de la imagen que quedó del pasado jueves cuando Almirón hable del partido del jueves para sus jugadores les hablará de lo que hizo acá de lo que hicieron en esta cancha y superó a su rival ahí está esto es anecdótico para lo que es la trascendencia del jueves bueno se termina una cobertura super clásica nos vamos buen fin de semana de clásico a mí no me gusta la fecha de clásico pero cuando si juega me engancho cuando ya estás en el baile bailás pero no te pasa que como que matás el vicio muy rápido siempre se superponen los partidos me duele es como tener todo lo mejor junto todo lo mejor y que queda después claro exactamente un vacío para el próximo fin de semana para los futboleros nos duele un poco exacto es un vacío nos vamos gente nos vamos gracias Chape por estar te voy a ver seguido me gusta participar si si va a haber protida Neida bien te gusta participar me gusta me gusta hoy quiero decirte que no estuvo muy prolijo esto pero que tuvimos muchas interrupciones se edita si si se corta y va se corta y va bueno gente nos vamos chau bueno nos vamos de la cancha de boca son las 5 y media de la tarde es tan lindo el horario me gusta mucho exactamente me queda domingo por delante me queda domingo por delante eso es lo más lindo lo único que lamento es perderme algunos partidos si no me gustaría perderme el estudiante de gimnasia es un clásico me amigual en que momento de tu vida renunciaste a ver todos los partidos del fútbol argentino porque me pasa no se puede no se puede no se puede pero no llego a ver todo mucho celular meto yo hola chicos es una mirada no al 100 pero meto mucho celular si si bueno ayer independiente Racing lo vi así independiente volviendo en un remise claro porque volvías de Rosario exacto todo no se puede claro bueno ves que buena frase es chape para la vida no se puede pero bueno uno llega un momento que son las 4 de la mañana está viendo un partido repetido del día anterior y dices yo no puedo a mi el partido repetido me cuesta mucho desde que vos sos de un segundo análisis pero el partido repetido ya sabías no a mi me gusta a mi me gusta claro es incertidumbre del resultado a mi me gusta y bueno rama estamos cerrando dale que tipo que no le gusta el blog no es que no va boludo no este no es chicos el ascensor ese es el del dedo boludo es que me apuran y no saben ni siquiera boludo bueno gente acá terminamos el blog si les gustó el video ponganle me gusta dejen sus comentarios los voy a estar leyendo y suscríbanse si no les gustó también suscríbanse es lo que siempre digo nos vemos en el próximo chau gracias por estar del otro lado